¡Ahí te va, chiquitita! ¡Ahí te va, mija! Me duermo, abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no se da un paso por mí mismo ¿Por qué tú me enseñaste a caminar? A quitarme las piedras El camino Y sin ti caigo y vuelvo A tropezar Oh, dice Libres Puebla se va a cantar, dice Cada vez Neta Cada vez ¡Ahí te va, chiquitita! 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 ¡Ahí me vas, chiquitita! calma, me dereza por favor, voy a darme tu calor, no me hagas pena calma, porque muere de dolor, poco a poco el corazón, de ese hombre que te ama. Cada vez te extraño más.